No hay un acondicionamiento, por decirlo así, el voto, no, bajo ninguna circunstancia. Creo que ya los pequeños estamos muy agradecidos con lo que nos ha aportado. Esto que está acá es básicamente que la FIFA nos ha ayudado. Pero bueno, lo que nosotros podamos presentar en un proyecto que ojalá sea piloto en diferentes países, como es el proyecto de goles, enhorabuena. Es parte de lo que queremos hacer. Gracias.